Llegado el toque del mediodía, el primonero La justicia visitaba, se iba para el voleibol y él subía a verla y a chequearla O sea que el muchacho, el que la mató, el menor que la mató, estaba enamorada de la muchacha Es lamentable este caso, hay unas declaraciones ahí de la familia del menor Donde ellos lo toman como muy a la ligera, como que fue un accidente Pero esto es muy difícil, la justicia lo va a tratar como un accidente Es posible que a este menor le den años de cárcel Aunque para el código del menor la pena máxima solamente son 8 años O sea que solamente puede cumplir de condena 8 años según un abogado que me estuvo informando Bueno, vamos con la siguiente información Y es que según un estudio que se hizo a través del periódico Listín Diario En accidente de año, yo había dado alguna cifra ayer Pero hay más del 50% de accidentes, hay más este año que el año pasado Aumentó en un 50% La muerte por accidente de tránsito se incrementó un 50% en la República Dominicana Y en los 6 meses del 2019 con un registro de 996 Ese fue el dato que di ayer En el lugar del hecho, en comparación con el periodo del 2018 Esto aumentó 660 fallecidos más este año Comparado con el año pasado O sea que las autoridades han fracasado totalmente en buscar la solución a este problema Que la República Dominicana es uno de los países más peligrosos de tránsito Y por eso tenemos la insignia de uno de los más famosos Por eso, no es porque no están haciendo campañas sucias ni nada de eso Es porque los números y los datos están ahí Y según los datos, este año aumentamos 50% más Miren en qué aumentamos, en eso aumentamos En accidentes Esperemos que las autoridades tomen Carten al asunto por todo esto que ha acontecido No solamente con lo que pasó aquí en San Francisco de Macorís Sino con lo que ha sucedido en el país completo Así que las informaciones más importantes como siempre Las traemos nosotros, telenor.com.deo Seguimos en nuestro Instagram, en nuestro canal de YouTube Y a través de nuestro Facebook Así que las personas, sigan con el toque de mediodía Como siempre ¡Suscríbete!